Bueno, la verdad que es un momento complicado, pero lindo para hacer cosas. Nosotros de la asociación, el objetivo era Costa del Uruguay hacerse cargo cada dos años y Costa del Paraná cada dos. Con el tema de la pandemia se demoró la asamblea y tuvimos que hacerla de dos años juntos, la pudimos hacer presencial. Y bueno, este año nos tocó a nosotros, digamos, a Costa del Uruguay, una linda responsabilidad, con mucho entusiasmo, digamos, tengo mucha expectativa de poder hacer cosas. Mucha gente joven que se está sumando, creo que es el momento de cambiar un poco los conceptos de la gente que ya estuvo antes que nosotros. Y bueno, con muchas ganas de, en estos dos años, poder sembrar cosas diferentes. Es muy disparo. Tiene muchas diferencias, digamos, desde los carroceros grandes que están trabajando a pleno, hasta las empresas de servicio como la nuestra que estamos trabajando bien. Y hay sectores que están complicados. Pero en general es un sector que está trabajando, diría, el 70% de sus posibilidades. O sea que en este momento, como está la situación, no nos podemos quejar. Bueno, el principal problema que tenemos hoy es la mano de obra. Los sueldos de la UOM son sueldos que han quedado relegados. Los costos para nosotros siguen siendo altos. Y los muchachos que nosotros tomamos vienen sin formación y por la misma plata se van a hacer otro tipo de trabajos que son sin calificación. Estacioneros de servicio, repositorios de supermercados, que ganan más, que laburan menos horas y que no necesitan un oficio. Entonces, para poder retener a esa gente, tenemos que tratarlos con mano de seda. O sea, fortalecer los recursos humanos, fortalecer las relaciones con el sindicato, tratar de mejorar la obra social, poder pagarle algún plus fuera de convenio, que es una de las cosas que vamos a intentar conseguir, digamos, en esta etapa. Nos hemos quedado sin oficios y esos oficios generalmente salían de las escuelas técnicas. Ahora, que las escuelas técnicas no quieran participar junto con las empresas para formar a los alumnos, a los pocos, que llegan con algún tipo de ánimo de querer aprender algo, eso es increíble. Los oficios no están más. Hace muchos años que se perdieron y no se ve a recuperación. Lamentablemente, las escuelas técnicas están desconectadas de las industrias. A pesar de que muchas veces les abrimos las puertas para que vayan, no van. A los docentes parece que no les interesa, a los chicos tampoco. Y tomar un chico de escuela técnica o un chico que no tenga conocimiento es casi lo mismo. Tenemos que formarlo. Eso lleva tiempo, lleva errores, lleva máquinas que se rompen. Y tiempo querés que nosotros no tenemos. Cuando uno decide tomar una persona, quiere sacarle el rendimiento posible en el menor precio posible. No teniendo los recursos capacitados para ingresar a las empresas, hoy lo que está optando por buscar es la cuestión actitudinal. Los chicos que quieren trabajar en serio y a esos son los que se les intenta enseñar. Lo que pasa es que cuando no se tienen los oficios, aprender este tipo de cosas lleva seis meses, un año. Y ahí viene el problema de los sueldos. ¿Cómo hacer para que se queden y quieran seguir aprendiendo este tipo de oficios? Se hizo contacto y hubo sectores que directamente no nos recibieron y sectores que sí, pero los resultados concretos han sido muy pobres. La verdad, mucho menos de lo que nosotros esperábamos, digamos. Los cursos de oficios sí nos han permitido formar gente más o menos preparada, pero también son en lugares localizados. Y acá hicimos María Grande y Urdina Reyn y solamente pueden ir los chicos de ahí. El resto de la provincia queda prácticamente sin posibilidad de que nosotros la cubramos. Tenemos buen número de asistentes en general, sacando el año pasado, no es cierto que por el tema de la pandemia no se pudieron hacer, pero este año ya lo vamos a retomar. Nosotros uno de los conceptos que queremos volver a retomar es el tema de la presencialidad, tanto para las capacitaciones, ahí nos encontramos con la traba de que Adimra no las quiere hacer. Nosotros en la asamblea del pasado 23 de abril, la gran mayoría quiere volver a las actividades presenciales. Y yo digo como concepto, si nuestras empresas, nuestros operarios, están trabajando con los protocolos que corresponden y no se contagian o se contagian como el resto de la sociedad, ¿cómo puede ser que las escuelas estén cerradas y que nosotros no podamos hacer capacitaciones presenciales? Un contrasentido total que queremos tratar de cambiarlo. Y De Luca decía al principio que el mercado, dentro de todo, estaba bastante bien para algunos sectores y en otros no tanto. Lo que es denominador común es la situación de los discursos de la política y los hechos donde se sigue castigando a todo aquel que quiere hacer algo. Hay gurises que sí, son pocos, pero hay. Hay que salir a buscarlos, hay que no esperar que traigan la carpeta. Normalmente que trae carpeta, la mayoría ni siquiera las podemos tener en cuenta. Pero sí, hay gurises con gente joven, digamos, que tiene ganas de aprender un oficio y que quiere trabajar con nosotros. Pero es una traba importante, pero pienso que es el principal problema que tenemos hoy en el sector. Los convenios son muy viejos, hay algunos puntos que nosotros vamos a intentar modificar, digamos, plantearle a la UOM la posibilidad de que se corrijan. Por ejemplo, el hecho de no poder tomar técnico. Nosotros, un técnico, hoy tienes que dar la categoría de oficial y tienes que pagarle lo mismo que un tipo que hace 15 años está trabajando. Entonces no los podemos tomar directamente, que es un contrasentido, pero la realidad indica eso. Después tenemos el problema, digamos, de la gran diferencia que hay entre las empresas que fabrican el serie, que tienen un porcentaje de la mano de obra en sus costos bastante bajo y los que hacemos servicio, que tenemos un 35-40% de incidencia en el precio de nuestro costo con la mano de obra. Entonces es difícil compatibilizar una cosa u otra u otra. Las grandes empresas pueden pagar mejores sueldos sin que les afecte tanto, a nosotros nos mata. Esa es la realidad. Y a pesar de todo esto, el sector metalmecánico y cualquier emprendedor, como decía o va a decir Guillermo Muller después en el próximo bloque, es optimista por naturaleza y por eso cree que puede salirse adelante a través del trabajo. El mercado está desparejo, pero hay sectores que están trabajando bien. Yo digo, expectativas de mejora hay, ya esto lo vivimos después del 2001. Sabemos que es un periodo complicado, pero que justamente el miedo que paraliza a la gran mayoría no nos tiene que paralizar a nosotros para hacer inversiones, para tomar gente, para seguir capacitándonos, porque después de esto se viene un rebote. Ya sabemos que es así, los que tenemos arriba de 50 ya lo vivimos a esto. Entonces los que apostamos a producir, a seguir capacitándonos, sabemos que dentro de un año, dentro de dos, vamos a estar a la cabeza del mercado y los que hoy los paraliza el miedo van a tener problemas peores que el nuestro. Bueno, es difícil de explicar, porque vos mirás el contexto general, todas las medidas que hemos tenido de parte del gobierno nacional y provincial han sido para destruir empleo, ni una sola acertaron de mejora, y sin embargo la actividad siguió sacando ese primer mes, no es cierto que fue crítico, el resto del año hubo actividad, hubo presupuesto, hubo demanda de los clientes, así que te diría 8 de cada 10, trabajamos casi sin ningún tipo de problema. Eso es lo que vemos todos los días, digamos, en los funcionarios que tenemos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, o incluso en las intendencias, es lamentable, o sea, no tienen idea de lo que es producir, no tienen ni idea de lo que es salir un costo, tener un empleado en blanco, lo único que les interesa es cobrar impuestos para poder mantener la estructura groseramente del Estado, y eso a nosotros nos asfixia totalmente, y así como yo digo, hoy no tengo ninguna duda que la destrucción de la educación está premeditada por los partidos gobernantes en los últimos años, con la idea justamente de que la gente no se capacite, hoy estoy con dudas en lo que es la producción, porque el país no tiene otra forma de salir que sea produciendo y exportando, y nosotros necesitamos por lo menos las pymes que tengamos algunas medidas que alivian la carga fiscal y positiva, especialmente en lo que es trabajo. Yo no tengo ninguna duda de eso, por eso también acepté con gusto esta responsabilidad que nos toca hoy, justamente porque soy optimista, si no directamente hay gente que ha desaparecido de la actividad gremial empresaria porque no tiene esperanza, o porque ya ve que la cosa no va. Yo soy plenamente optimista, porque aparte, repito, ya esto lo vivimos, lo que pasó después del 2001. Es un país que tiene todos los elementos como para salir adelante, falta que nos den un poquito de flexibilidad para que nosotros podamos crecernos. Ahí hay una gran diferencia entre lo que son las pymes y lo que son las grandes empresas. Tienen que segmentar la legislación para que a las grandes empresas sea una cosa y a las pymes nos den alguna facilidad que hoy no tenemos. Y pymes yo te estoy hablando desde un lugar de una empresa de 35 o 40 empleados. Los que tienen 4 o 5 están mucho peor que nosotros.